1, 2, 1, 2, pues bueno, pues bueno, la fiesta está aquí, donde estamos nosotros, estamos aquí de fiesta, escuchando música, esta música me gusta, me hace bailar y me pongo a la izquierda, a la derecha, delante, detrás, a la izquierda, a la derecha, delante y detrás, porque esta fiesta no va a parar hoy, estamos muchas horas de fiesta. Voy a cantar de una nena, esa mis vida que me deja soñar del mundo buenísimo, esa nena tiene belleza y tengo sueños con ella, como antes, esa mujer es una estrella para mi corazón amado, que está a su lado, estoy como si estuviera en el cielo, la poderosa es mi corazón, dame tus besos que me pongo verde, dame tus besos que me pongo verde, dame tus besos que me pongo verde, dame tus besos que me pongo verde. Voy a contar de una nena, esa mis vida que me deja soñar de un mundo buenísimo, esa nena tiene belleza y tengo sueños con ella, como antes, esa mujer es una estrella para mi corazón amado, que está a su lado, estoy como si estuviera en el cielo. Salimos de casa, salimos de casa y damos una vuelta y estamos aquí, estamos allí y están esas nenas guapas, sí, esas nenas guapas, sí, voy al supermercado, está una tía que es muy guapa, estas nenas son guapísimas, sí, tengo una cita que al médico y en la recepción está una nena guapa, la canción se llama nenas guapas, y fin de semana lo mismo, fin de semana se va a la discoteca, se va al club, sí, y allí hay muchas nenas guapas, allí hay muchas nenas guapas y están por todos sitios, da igual donde estemos, no voy a cantar de una nena, esa espira que me deja soñar del mundo buenísimo, esa nena tiene belleza y tengo sueños con ella, como antes, esa mujer es una estrella para mi corazón amado, están a su lado, estoy como si estuviera en el cielo, la poderosa es mi corazón, dame tus besos que me pongo verde, dame tus besos que me pongo verde, dame tus besos que me pongo verde, voy a contar de una nena, esa me inspira que me deja soñar de un mundo buenísimo, esa nena tiene belleza y tengo sueños con ella, como antes, esa mujer es una estrella para mi corazón amado, están a su lado, estoy constituyendo el cielo, la predicción de mi corazón, dame tus besos que me pongo verde, 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 yeah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.